No sé tú, pero yo viviré para adorar a Dios No sé tú, pero yo le serviré con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 No sé tú, pero yo viviré para adorar a Dios No sé tú, pero yo le serviré con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Con todo, con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Serviremos y serviremos Serviremos al Señor Serviremos y serviremos al Señor Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Yo recibo su amor Yo recibo a Jesús en mi corazón Yo recibo su amor Yo recibo a Jesús en mi corazón Yo recibo su amor Yo recibo a Jesús en mi corazón Yo recibo su amor Yo recibo a Jesús en mi corazón Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación en Jesús Reciba su salvación en Jesús Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Como los cielos son más altos que la tierra Tus pensamientos son más altos que los míos Como los cielos son más altos que la tierra Así son tus caminos Más altos que los míos Tus pensamientos son tan altos Más de lo que puedo imaginar Tus caminos son tan altos Solo contigo puedo en ellos andar Tus pensamientos son tan altos Más de lo que puedo imaginar Tus caminos son tan altos Solo contigo puedo en ellos andar Como los cielos son tan altos que la tierra Tus pensamientos son tan altos Tus pensamientos son más altos que los míos Como los cielos son tan altos que la tierra Así son tan altos que la tierra Así son tus caminos más altos que los míos Tus pensamientos son tan altos que la tierra Tus pensamientos son tan altos que la tierra Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar Tus pensamientos son tan altos, más de lo que puedo imaginar Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar Tus pensamientos son tan altos, en tus caminos quiero siempre andar Tus pensamientos son tan altos Para ti, 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 para ti Me sustentas desde el vientre, de las entrañas de mi madre me sacaste Para ti es mi alabanza, y yo no puedo dejar de alabarte Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será Muchos se asombran, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza Llenas de mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día Para ti, solo para ti, para ti, para ti Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será Me sustentas desde el vientre De las entrañas de mi madre me sacaste Para ti es mi alabanza Y yo no puedo dejar de alabarte Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Muchos se asombran Porque tú eres mi refugio y mi fortaleza Llenaste mi boca de tu alabanza Declaro tu gloria todo el día Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Solo para ti Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Señor, para ti 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 El pan de cada día Dios nos lo da Damos siempre gracias al Padre celestial Que le damos una oración Porque a Dios le agrada escuchar nuestra voz Bendecimos lo que nos da Bendecimos lo que nos da Porque a Dios le agrada escuchar nuestra voz Bendecimos lo que nos da Sea poco o mucho nos fortalecerá Sea poco o mucho nos fortalecerá El pan de cada día El pan de cada día Dios nos lo da Damos siempre gracias al Padre celestial El pan de cada día Dios nos lo da Damos siempre gracias al Padre celestial Papito Dios Te damos gracias por los alimentos de hoy Y de todos los días Y te pedimos por los niños de todo el mundo Que puedan comer hoy, mañana y siempre Amén En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario estar Para cumplir a cabalidad Mi misión en este mundo haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aun desde antes de nacer En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario estar Para cumplir a cabalidad Mi misión en este mundo haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aun desde antes de nacer Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario estar Para cumplir a cabalidad Mi misión en este mundo haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer ¡Gracias!